buenos días linus nautas y demás seguidores del proyecto tic tac el día de hoy bueno ya teníamos varios días sin hacer un vídeo el de hoy va a ir dedicado un poco a comentar que ya desde hace unos días atrás está liberada y disponible la versión 3.1 de nuestro resping mx comunitario del proyecto tic tac y bueno de eso se va a tratar el vídeo de hoy bueno como pueden ver hoy tenemos ambientado nuestro milagros 3.1 lo tenemos ambientado así mitológicamente por llamarlo de alguna manera bueno primero que nada vamos a abrir la página web del proyecto para ir comentando algunas cosas ya yo la tengo aquí abierta la maximizamos ah bueno también vale la acotación la página web también la hemos actualizado hemos cambiado muchas cosas y bueno vamos a echarle un vistazo aprovechando que vamos a usar la página web para que vean su interfase nueva como saben nuestro sitio web está alojado directamente en wordpress directamente en wordpress.com y bueno tiene un costo el hosting tiene un costo de alrededor de unos 50 dólares vale el plan por todo un año y las limitaciones que tiene ese plan por ser gratuito acuérdense que literalmente el sitio web de nosotros no no está monetizado pues prácticamente tiene unos anuncios como pueden ver ahí que son propios de la plataforma pero que eso genera algo así como no sé cuando mucho genera algo así como 10 dólares al año y eso nunca se ha podido retirar porque en estos últimos cuatro años que es cuando ha estado esos anuncios activados apenas van como por 33 dólares bueno después hemos colocado unos unos pequeños espacios por si algunas personas que tengan negocios o negocios productos bienes y servicios quisieran apoyarnos apoyándose no es decir si nos apoyaran por ejemplo con 100 dólares o 60 dólares o 60 dólares por todo un año o sea que básicamente vendrían siendo algo así como 5 dólares o 8 dólares mensuales que aportarían al proyecto para los gastos varios de todas las cosas que hacemos y ahí están abiertos esos esos están dispuestos esos avisos publicitarios y bueno aquí están las entradas del contenido que estamos publicando tres sin embargo más acá en el siguiente está en la siguiente y está cortico nosotros vamos a abrir esta es vamos a conocer todas las novedades de milagros 3.1 y linux point al zoa ok ahí vamos abriendo esa parte y bueno más abajo dentro de la misma web sin estar explorando tenemos tres de las de las tres de las muchas más conocidas webs de linux que en este caso son desde linux unlog y linux adicto ahí tenemos un resumen de las seis últimas publicaciones que están ahí disponibles y bueno simplemente para darle un clic por ejemplo y proceder a disfrutar de la lectura de lo que tanto nos apasiona ajá después más abajo más aviso estos son los de 60 como les digo mi sitio web a pesar de no ser como un sitio comercial sino un blog este busca ser apoyado por la comunidad así que tenemos tres espacios de 60 que serían 5 dólares mensual y nuestros visitantes yo tengo ahorita alrededor de unas 5000 visitas al mes de muchas partes del mundo sobre todo españa y latinoamérica españa venezuela y latinoamérica así que si alguien tiene un un producto negocio sitio web que quiera llevarles visita nosotros por ese monto podemos apoyarlos mientras ustedes nos apoyan pues y más abajo tenemos tecnología unas páginas de tecnología de móvil forum de android guías y hardware libre que tienen excelente contenido como en forma de tutoriales guías en forma de preguntas para resolver necesidades más publicidad y acá pueden ver en el sumario que este es nuestro nuestro como decir nuestro este es como nuestros niveles niveles de deseo y el mes pasado estábamos en 25 hoy estamos en 29 mientras más alto sea el nivel más estamos en la posibilidad de salir en las búsquedas de google por ejemplo la página la página como tal la página home tiene un nivel 35 y el dominio como tal tiene un nivel 29 o sea no es no estamos altísimos pero estamos muy bien para el tipo de página que somos es decir que las publicidades las personas que tengan que publiquen aquí en su en nuestros espacios su enlace de su sitio web no solamente van a llegar tráfico sino que van a ser beneficiados por 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 el nuestro nivel seo en forma de link building y su nivel seo de su propio sitio web supongo que también fuera por ejemplo una web personal pero de negocio donde venden sus productos bienes servicios lo que sea el nivel seo va a mejorar también de sus páginas web de su dominio a través del nuestro y entonces bueno eso va a beneficiar a que su página web se posicione mejor en las búsquedas también así que ayudarnos a nosotros también es ayudarse a ustedes mismos a través de la contratación de publicidad y bueno aquí abajo hemos dispuesto nuestras redes sociales para que está en la parte de los correos y aquí está para hacer las donaciones si le dan ahí clic por aquí pueden donarnos un dólar un euro un rubro un yuan nos pueden avisar primero por correo que quieren hacer una donación x o simplemente la hacen como lo deseen y este aquí está ok aquí le dan a enviar y simplemente pues ponen el monto se lo vean en su paypal y listo ok y aquí pueden ver que estamos 29 310 35 a veces aquí también estamos en 29 30 siempre está variando lo mejor de todo es que nunca hemos sido etiquetados como spam por ningún sitio web y estamos en nivel 0 nulo no nuestro dominio está 100% considerado sano a más como les digo tiene un buen un buen nivel de dominio de autoridad de página y de autoridad de dominio bueno ya vieron cómo es la interfaz nueva de la web así que pero les guste le disfrute y nos puedan apoyar con sus donaciones ya sea de un dólar un euro o contratando nuestros espacios publicitarios ok bueno con respecto a milagros y vinos point al soda que es a lo que vamos del vídeo bueno entre las novedades entre las novedades y también podemos entrar aquí a ver si el menú se tarda en abrir me pone fastidioso el menú a ver si le pongo un buen aquí podemos directamente poner listros en la sección oficial de milagros que por cierto hay que cambiar esta imagen que está acá por la nueva ya hemos actualizado todas nuestras cosas y aquí están los enlaces de descarga de milagros 3.1 la pueden conseguir en el archivo o eres la pueden conseguir en mega y la pueden conseguir en telegram vamos a abrir también la parte de telegram para que vean dónde está cómo lo pueden conseguir aquí está 3.4 aquí se abre el telegram que estaba cerrado irían a nuestro canal y listo ahí se suscriben preferiblemente dependiendo de lo que quieran y simplemente le empiezan a descargar y la descargan vía telegram a su equipo la ventaja está completamente entera la hizo la subió un compañero llamado Daniel muchas gracias Daniel y aquí pueden ver todos los paquetes que tiene instalado el tamaño de los paquetes y los las sumas de comprobaciones a la hora de chequear que se bajó con integridad la hizo ok y bueno aquí también seguidamente está el enlace también de la ubicación en archivo entonces cerramos este aquí lo pueden ver en mega 3.1 están los mismos archivos 3.4 prácticamente pesa la giga la 3.4 netos o 3.6 3.6 netos o 3.4 computados ok o aquí está también en archivo rg por aquí pueden bajar la iso y por aquí pueden bajar el torrent sobre todo el torrent que es importantísimo a la hora de de bajarla con calma pues bajarla progresivamente y todo eso ok ajá entonces aquí decimos que está los archivos todavía nos falta subir en la media lo posible la versión 3.1 aquí driver on driver y media file pero por ahora está aquí y creo que también es suficiente pero ya veremos en el futuro y acuérdense que después que metan la contraseña que cuando vayan a descomprimir los archivos como dice aquí la contraseña es proyecto tic tac todo en minúscula todo pegado bueno aquí están las mismas recomendaciones de siempre recuérdense que por ejemplo después que instalan la iso yo les recomiendo que lo hagan a mano que hagan un apt update y un apt full upgrade para que ustedes vean que tanto se va a instalar y que no sin embargo yo como si en mi caso en particular que le tengo mucha confianza a lo que he estado haciendo ejecutó el el botón de el linux pojintal pero que es solo terminal que es este que está acá porque así voy viendo en terminal la actualización y ya en una próxima oportunidad una segunda o tercera actualización pueden empezar a utilizar el asistente virtual ok como quieran pueden hacerlo pero preferiblemente la primera siempre a mano para que ustedes vean todo ajá como siempre ustedes lo hacen en sus propias distras y bueno aquí dice que también que acuérdense que mx y en este caso también nuestro resping puede ser instalado también o usado sin persistencia o con persistencia con el sistema de archivo cifrado o no para un uso más flexible avanzado y seguro bueno también aquí está la acotación de que recuerden de que este resping al igual que básicamente con cualquier distro debian pueden usar el comando taxel para instalar los otros entornos o entornos de escritorio o windows manager administradores de ventanas para usar para no usar por ejemplo xfc que el que viene en milagros y usarlos pues tenerlos ahí disponibles ajá y importante siempre lo recalco milagros es un resping cuyo principal propósito es mostrarles a las personas que crear un resping es bastante funcional sobre todo que si crean ustedes mismos su propio resping porque el mío les gustó instalan mx desde cero tratan de replicar todo lo que yo hice porque para eso están las listas de los paquetes que están instalados en el resping ustedes irían construyendo su sistema operativo de forma normal así como cuando instalan debian puro instalan configuran y optimizan todo y una vez que lo tengan lindo y bello entonces ahí en mx ustedes construyen su propio resping iniciando la aplicación mx snapshot y listo después simplemente utilizan la aplicación mx live usb para grabar esa iso a un pendrive o si lo van a grabar a un dv bueno con un gestor de grabación como bracero por ejemplo y graban esa iso en una unidad usb o disco óptico y ya tienen su propio resping actualizado personalizado y optimizado según sus propios gustos y necesidades ok ese es el objetivo supremo de milagros no que se queden con el mío por mucho que les guste sino que traten de hacer el suyo ya pues puede ser hasta sobre el mío mismo pues luego le cambian lo que tengan que cambiarle le quitan lo que tengan que quitarle le añaden lo que tengan que quitar ejecutan mx snapshot recuérdense que siempre lo ideal es tratar de hacer una limpieza profunda y realmente exhaustiva del sistema operativo para que esa data que no se necesita o que no necesita otro usuario o que no necesitamos tener en otro computador no se traslade ok bueno ya aquí ustedes saben que es milagros esta manera importante dejar en claro que milagros es una edición no oficial es decir un resping de la distribución mx linux la cual viene con una personalización y optimización extrema que la hace ideal para ordenadores de 64 bits no hay milagros para 32 bits modernos y de gama media alta y también es ideal para usuarios con nulo o limitado potencial de internet y escasos o moderados conocimientos de generos porque la idea de y de ahí el nombre que cuando lo tengan en un pendrive o una unidad de dvd un disco óptico perdón y ustedes colocan milagros y lo inicia entonces se reconoce la wifi la mayoría de los casos se reconocen los discos los pendrivers el sonido el bluetooth todo todo tiende a reconocerse y bueno están la mayoría de los programas ya instalados y funcionales por lo tanto aunque una persona no tenga no tenga nada de internet y básicamente no tenga nada de conocimiento digamos que un 10 20 por ciento de conocimiento de sistemas operativos o de linux básicamente va a poder usar su sistema operativo milagros desde el formato live en vivo o instalándolo bueno aquí está más información vieja de lo que era antes la 3.0 contra la 4 con la 2.4 aquí es lo que está el resumen de esas dos en nuestro caso lo nuevo lo nuevo estas son las novedades su nombre completo es milagros 3.1 mx ng 20 22 11 porque así es como se llamó oficialmente esta versión y bueno está basada como ya todos saben en mx linux 21 que debian 11 y todos los paquetes fueron compilados o actualizados actualizados y compilados a la fecha del 15 de noviembre por eso es que quedó 22 11 igual al como todos los paquetes estaban actualizados este los paquetes de 64 y después entonces eso incluye los repositorios hs que acuérdense que milagros 3.0 y 2 y 3.1 viene con los repositorios hs incluidos que son los repositorios hs bueno es software más actualizado para hardware modernos por eso es que milagros es especial para equipos por ordenadores de gama media gama alta sea bastante bastante modernos o recientes con bastantes recursos de hardware de software bajo el software no de hardware memoria cpu y disco pero bueno básicamente lo que se necesita es un cpu de 2 de un cpu que tenga dos núcleos y con dos gigas de ram va bastante sobrado porque milagros arranca alrededor de de unos 700 megas 700 megas así que con 300 megas no rendiría básicamente nada así que la idea es tener giga y medio dos gigas con dos gigas iría bastante suelto en un procesador de dos núcleos y bueno ya saben que en esta versión porque en anteriores traía varios entornos de escritorios y varios windows manager y esta versión sólo está única y exclusivamente que fc es lo más limpio posible full pero lo más limpio posible de cualquier otro entorno de escritorio y gestor de ventana ya saben que el usuario por defecto y su contraseña es sysadmin y la contraseña del usuario y del super usuario sea de root es proyecto tic tac todo pegado todo en minúscula y bueno la iso tuvo un tamaño final como les decía antes de 3.6 gigas y al instalarse se lo que usa son 11 gigas es decir que en una máquina virtual o un disco de 20 gigas si es que un disco viejo de 20 gigas o una partición de 20 gigas iría bastante bastante cómodo su funcionamiento inicial ok y bueno en esta oportunidad pasamos del kernel 5.14 que ya no tenía soporte a la versión del 5.19 que es la última versión estable sin soporte sin soporte a largo plazo del kernel 5 del kernel de linux 5 y gracias a que pusimos este kernel 5.19 entonces ya el consumo pasó de 600 promedio de la 3.0 a 700 megas en la 3.1 bueno aquí nos relata cómo está milagros de forma gráfica básicamente lo que dice que tiene este panel aquí abajo con estos widgets llamarlos así la fecha la hora las alertas los volúmen el wifi y un panel donde tenemos más acceso directo el menú y el botón de apagar ok eso es lo que nos dice aquí también nos dice que tenemos una integración completa con twister UI ya para los que no sepan lo que es twister UI es una aplicación que ofrece un tema avanzado nativo visual nativo de la disto twister os básicamente es lo que hace que nos permite disfrazar a nuestro sistema operativo como windows y más eso como ya muchos lo han visto simplemente le damos aquí al botón que está acá le damos next escogemos lo que deseemos la interfaz visual que queremos recrear y él nos va a preguntar qué que ya lo realizó ser reiniciable por supuesto en medio del vídeo la grabación no lo podemos hacer ok y bueno que tiene no me software tiene no me software que está por aquí está no me software ok y también tenemos discover es decir no solamente tenemos donde software esto habría que aquí actualizarlo no sólo tenemos no me software la tienda de software de no me sino también la kd software o discover con soporte para flat pack ok dejarlo claro ahí y bueno otras novedades que tenemos instalada la aplicación lpkg lpkg para los que no saben que la aplicación lpkg también como una pequeña tiendita de software pero de la distro o resping locos en el pkg vamos a ver si si ahorita aquí le damos actualizar aquí actualizar la lista vamos a ver si lo hace ahí debe estar actualizando ahorita chequeamos ajá entonces trae el pkg que es esa tienda de locos tiene incluido el paquete y a 32 lips ese es para que lo sacamos de la distribución linux min ese para que aporte más soporte multi arquitectura es decir puedan convivir mejor los paquetes que ya tenemos de 32 bits y 64 bits dentro de dentro de ella dentro de milagros pero con este paquete va a funcionar mejor la compatibilidad de la a la hora de querer instalar vía wine otros programas de windows ok también instalamos el paquete el kernel package viene incluido lo trajimos de la rama stretch de debia para que aquellas personas que quieran compilar sus propios sus propios kernels puedan hacerlo sin problema sin el paquete kernel package sin el paquete kernel package pueden compilar su kernel sin problema pero el paquete kernel package les permite construir los .dev que después pueden usarlo en otra distribución para crear su para sabes compilan aquí su propio kernel en forma de .dev y se lo llevan a otras distros y actualizan sus propios kernels y aparte de que se incluyó ese paquete para hacer las compilaciones perfectas de los kernels también se añadieron todos los paquetes necesarios para crear paquetes .dev ajá y crear programas basados en bash python y russe porque esto bueno porque acuérdense que milagros todos ustedes ahora aquí pueden al pararse aquí en linux point al soa viene la carpeta linux point al soa y viene nuestro paquete y aquí le dice cómo construir su sus nuevos linux point al soa porque una vez que ustedes se metan aquí en los scripts en los scripts módulos y cambien todo o agreguen nuevos scripts y hagan todas sus modificaciones básicamente lo que tendrían que hacer es abrir un terminal borran por supuesto es el linux point al que está aquí lo borran por ejemplo ok y ahí y tal como dice aquí el archivo este de acá ah bueno entonces aquí ustedes tendrían construyen su propio después que hayan hecho todas las modificaciones porque el linux point al soa al igual que milagros si ok es para que lo usen evidentemente para que lo prueben es la palabra correcta es para que los prueben para que aprendan a usar en este caso aprendan a programar usando shell scripting avanzado por llamarlo de alguna manera porque crean una aplicación no solamente un programilla crean una aplicación en compilada como un paquete instalable con interfaces gráficas o o o funciones multimedia y entonces una vez que ustedes hagan aprendan a hacer cualquier cambio así sea nada más que cambie la voz o o la imagen que se mueve o agreguen un script que ya ustedes lo tenían funcionando bueno pueden construir su paquete nuevo ahí le dan ponen su contrasella y ya le empieza a construir su paquete después lo que tienen es que borrar el anterior e instalar el nuevo eso es todo aquí terminó ya que generó su nuevo paquete este es el suyo le pueden cambiar el nombre cambian todo lo que tengan que cambiar el código evidentemente evidentemente que como eso guard libre lo que deben de dejar es el reconocimiento de que de que provino de aquí pues no provino del origen del proyecto dictado como el for pues ajá y también otra cosa importante es que esta que es la carpeta de todo el código de toda la aplicación también recuerden meterse en devia sobre todo aquí en control y aquí si si ustedes le agregaron un una dependencia nueva o sugieren un paquete nuevo o mira bueno le quieren poner que ahora el desarrollador son ustedes y eso jajaja bueno no veo la necesidad pero como ustedes quieran es un programa educativo y aquí agregan la 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 descripción ponen su página como ustedes quieran pues no hay mucho rollo con eso aquí cambian el nombre de la versión el tamaño y eso bueno para que se acuerden de que el paquete devian control es importante porque es lo que sale es lo que sale cuando hacen aquí pero nunca se abre completo pero vamos a decir abre por lo menos la nunca se abre nunca se abre ahora vamos aquí ehhh gdl talador de paquete ok ah miren y aquí se actualizo el el la aplicación lpkg ajá y aquí le vamos a abrir eso que teníamos que teníamos instalado es la lo que está en el archivo ese en el archivo que estábamos viendo de texto ahorita de devian control ok y así construyen su propio paquete de asistentes técnicos virtuales multimedia aprendiendo shell scripting sobre milagros 3.1 ajá bueno y por supuesto que así como todas las actuales todas las aplicaciones fueron actualizadas al 15 de noviembre algunas fueron eliminadas porque no tenía ya estaban quedaban paquetes ahí sueltos fue muy depurada esta versión fue muy muy depurada ajá y bueno ya hablamos del linux point al soas versión 0.2 y bueno entre las cosas que agregar que se agregaron fueron compi fusion para los efectos especiales avanzados funciona excelente se agregó el tema sunrise y el paquete de iconos elemental y para cuando quieran personalizar como si fuera ubuntu se agregó o bs ffmp el servidor de audio jack para los que le gustan para los que le gustan hacer streaming cosas con como los youtubers pues o youtube o los blogs los blogs de vídeo ehhh también se agregó simple screen recorder para ir grabando así como estoy ahorita yo grabando aunque yo uso poco screen que también está instalado y estos paquetes se instalaron no me acuerdo ahorita para qué pero tenían una función importante a la hora de algo y bueno los agregue esto que tienen que ver con la reproducción de sonido por ejemplo a la hora de que la aplicación habla de lo que se eliminó a sugerencias de varias personas muchas de las sugerencias muchas mucho de lo que ahorita es milagros fue producto de vuelvo repito las muchas sugerencias de muchos pero sobre todo las que nos hizo el linustuber satiel satiel nos hizo muchas sugerencias por lo menos esta fue una que eliminara muestra de libreoff y lo eliminamos por lo menos el navegador el navegador el navegador tenía un menú y sólo quedó esta opción y esta opción de alguna manera la de proyectotict está súper resumida que sólo tiene las redes sociales del de de nosotros ah bueno se crearon unos wallpapers nuevos se borraron unos paquetes de estos paquetes no hacían falta ya hemos utilizado ese borrado bueno se hicieron unos unos temas nuevos unos wallpapers nuevos unos iconos nuevos y todo eso se implementó ahí en en esta nueva versión y bueno se a última hora recordamos de incluir clonex y ya y ese tweet me hubiera gustado después pensé me hubiera gustado poner filex y ya y bueno no está incluido pero bueno en el futuro próximo pienso agregar una versión 3.2 antes de saltar a la 4 esa va posiblemente a sobrepasar los 4 llegas muy cercano a los 5 y básicamente lo que quiero meterle es filex y ya tengo pendiente ahí y agregarle de una vez que ya venga listo instalado porque flag pack está instalado pero el paquete base no está instalada la base la base es como un giga qué significa esto que una persona pudiera por ejemplo bajar un paquete de flag pack bajar un paquete de flag pack sin linux lo descarga de otro lado lo pone y posiblemente se le instale es como las dependencias flag pack el paquete es una cosa y la base flag pack pesa con un giga entonces para que realmente la distro sea bastante offline bueno habría falta que todo el soporte flag pack la base esté descargada entonces filex y ya toda la base de flag pack y como ya tengo la base quiero incorporar quiero incorporar en la aplicación de si la uso mucho botellas quiero agregar la aplicación de botellas y flag seal que son dos aplicaciones para un uso avanzado tanto de de la instalación de programas provenientes de windows como los permisos de esas aplicaciones ajá los permisos de los paquetes que con eso ya si yo yo por lo menos en lo personal estaría 100% offline operando al máximo ahorita ahorita si como digo yo con milagros tengo como un 80% de autonomía de funcionar de funcionabilidad offline con esa así como la quisiera tendría un 90% de funcionabilidad offline porque porque pudiera yo entonces descargar paquetes de paquetes flag pack y simplemente o app image también y ejecutarlos instalarlos o ejecutarlos nada más en el caso de app page y realmente ver cómo funcionan pues que muchas veces gente tiene windows y aunque no tenga internet los paquetes se instalan los programas se instalan porque en el windows que tiene por lo general ya vienen ya vienen las librerías mínimas y los programas traen sus propias librerías mínimas lo que si quieres que milagros tenga esa misma capacidad de que descargues algo se instale porque la mayoría de las mínimas librerías o dependencias ya están instaladas y bueno estas son las novedades de linux point al soba en su versión 0.2 para ir terminando la joya de rápido básicamente como les he dicho linux point al soba también es un programa educativo su principal objetivo es que ustedes aprendan Shell Scripting ya que esto es un script de Bashel con tecnología de los paquetes dialog xx xg x message y sanity para diseñar las interfaces gráficas las ventanas y utilizar tecnología de los paquetes spea festival mprola mpg123 speach y no más para hacer todo lo que tiene que ver con las voces la animación ajá y bueno el programa es básicamente un asistente técnico virtual multimedia que lo que busca es que las personas automaticen por sí mismos todas aquellas cosas que hacen una y otra vez de forma repetitiva o que quieren hacer sobre cualquier otra distro de terceros o nuevas de forma repetitiva si ya lo sabes hacer y lo automatiza en tu máquina construyes tu linux point al soda lo instalas en esa otra en ese otro interfaz y haces la forma las cosas de forma automatizada ahorrar horas hombres y hacer las cosas de forma uniformada uniformada pues uniforme uniformada no definitivamente ajá y bueno aquí está que dice cuenta con interfaz visual amigable y multimedia es decir con ventanas asistencia por voz alertas de sonido reproducción de animaciones manipulación de aplicaciones y archivos de sistemas de archivos de sistemas y ofimáticos bueno aquí están otras cosas que hace que es esta que está acá significa lo siguiente él tiene un script que lo podemos ver acá vamos a ver acá instalado opt soa script módulos bienvenidas a milagros bienvenidas a milagros y esta es la bienvenida al programa y esta es la bienvenida a la distro es decir si uno aquí en sesión inicio uno hace un auto arranque y mira voy a crear este pues crean su su tarea de inicio le ponen el nombre que quieran y bash ejecutan a ese archivo bienvenida a milagros cuando el programa se inicie cuando el programa se inicie van a ver que le va a dar la bienvenida que está ahí una bienvenida que es con voz y una bienvenida que es con una animación ok así se aprende ok y bueno ya para finalizar porque este video va a estar bastante grande estas son las cosas que hacen cuando cambiamos la interfaz con el ten con el ten twister tratamos de recuperarla a veces hay que hacerlo dos veces para que se recupere por completo y ya está listo y va a depender del tema porque los temas de mac tienen plan y entonces cuando tienen que irse a sesión inicio y después quitar el plan lo quitan de acá que aquí aparece plan tiene un nombre ahí no me acuerdo lo cierto lo cierto es que por aquí aparece algo que tiene que ir con plan y lo quitan para que no se cargue al inicio ok y que hace auditoría que ejecuta la tienda de software que que trae unas guías del instituto profesional de linux para los cursos del epic y bueno ya viene listo para que ustedes creen sus propias versiones ah bueno aquí está una cosa importante que quiero hacer en la versión punto 3 que lo aprendí hace poco es hacer que el sistema porque ahorita hace el sistema básicamente linux pointal 0.2 básicamente lo que hace de forma completa y eficiente es un mantenimiento y una actualización segura o total del sistema operativo pero no hace mantenimiento hace como limpieza que parte si hace limpieza pero de todo lo que tiene que ver con apt ajá pero no borra cookies ni limpia los navegadores no limpia basura de forma avanzada Black Beach que es un programa que todos los linuxeros conocen si lo hace muy muy bien a veces hasta demasiado bien pero entonces cada uno en este caso sobre milagros verdad aquí tenemos a Black Beach aquí tenemos a Black Beach aquí esta vez yo lo uso así para usuario ajá y lo uso así para root ves aquí que limpia todo eso sea un nivel de limpieza impresionante ajá pero Black Beach tiene un modo consola y yo quiero con una opción en la en el menú decirle limpia el sistema limpia el sistema como lo tengo configurado en Black Beach se puede y para no usar Black Beach sino también hacer entonces una limpieza desde desde el linux point al SOA agregar esa opción y bueno aquí está lo que dije de botes botlas y flashpots y bueno discover hasta donde se creo que deje incluido discover ahí ya listo tengo que revisar pero bueno aquí está de nuevo los enlaces las claves y eso ha sido todo por hoy espero que les guste este nuevo vídeo denle me gusta hagan sus comentarios aportes críticas también este y como le he dicho voy a recalcar aquí una vez más como le he dicho a muchas personas si milagros funciona por lo general le funciona a todo el mundo muy bien ajá de bueno claro pudiera ser pertinente un comentario de cualquier persona que diga no yo nunca jamás usaría esa distro o rspin bueno está bien es totalmente perfecto y y válido pero es que ese no es el objetivo de milagros ese no es el objetivo de linux point al SOA aquí hacemos proyectos para que los demás aprendan a crear no no que usen si te gusta te funciona y que hasta encantado lo usa pues ya es algo personal yo no le decía a la gente que no lo use pero milagros y y linux point al SOA están hechos para que la gente aprenda a usarlos y aprenda a crear sus propias en este caso respines o asistentes técnicos virtuales multimedia aprender aprender es el objetivo ahora si alguien quiere decir no nosotros no queremos aprender con tus cosas también es una crítica u opinión totalmente válida porque a nadie se le puede forzar que aprenda con nadie pero decir que no yo no jamás usaría eso porque no es funcional ni óptimo bueno es chistoso es chistoso bueno entonces denle me gusta al video compartir hagan sus comentarios y nada pues los que quieran ayudarnos con alguna donación de así sea un dólar un euro excelente y los que quieran contratar publicidad en nuestro sitio web para que lleven visitas a sus propios sitios web de negocios o profesionales o de compra venta de productos bienes servicios lo que sea estamos a la orden para para recibir tanto las donaciones como eh recibir lo las solicitudes de publicidad bueno esto sí ha sido todo hasta luego y nos vemos en el próximo video linuceros nos vemos y nos vemos en el próximo video